Tango Compadrón Longas llorando su amor, padre tambor africano Y el paso doble de un barco a vapor, herencia de gaditanos Mi mistongo corazón, late a tiempo de camión Diario, feria y mostrador, bohemio y reo Hecho a punta de facón, hecho a trope y bandoneón Mulga, tango y milongón, Montevideo Layla, 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 layla Layla, 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 lila, layla Yo quiero tener mil vamosia Cause tenéis ciernaj y lo hacemos Mitелов Jerla, layla, layla, detected 소